Ok, yeah, let's go, let's go, yeah, sky Ma G, estamos rompiendo ma G, muy fuerte como Tyson ma G Siempre celebrando ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Estamos rompiendo ma G, como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Ey, ey, bro, yo tengo Louis Vuitton hasta las crocs Haciendo money a los nivel pro, tú recogiendo monedas a los Mario Bros Gracias a alguien me la dio, estamos bien gracias a Dios Sin cadena y sin reloj, aquí la joya soy yo Y eso que no soy Dybala Estamos en la buena y tú en la mala Por eso lo que digan me resbala y me la lamben El que decía José tú no serás grande Tienes que sufrir viendo como los míos se expanden En mi mesa todos comen, aquí nadie aguanta hambre Estamos rompiendo ma G, muy fuerte como Tyson ma G Siempre celebrando ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Estamos rompiendo ma G, como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Todos con la copa hacia el cielo, acá champaña sobra mucho menos falta hielo Es que me toque el cuello lo congelo, desde que lo hago yo Todo el mundo se pinta el pelo La Coluso Murakami, Tiny Sky Tengo panas que son jeques en Dubai No fronteo, pero esta voy a dejarla de punchline Mi nombre ya está escrito en los Jordan Retro High Machi, tú no eres ni usted, pa' que me tire el azar Nada me puede apagar, tengo la luz natural Bájale un poco a ese ruido que me vas a saturar Que los míos son callados, pero detalla mundial Todo lo que saco lo pego, eso es fijo Normal, hasta Obama me bendijo Que sus hijas son fanáticas me dijo DJ si pasé de fan a ser su amigo Estamos rompiendo ma G Fuerte como Tyson ma G Siempre celebrando ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Estamos rompiendo ma G Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, ma G Cuando nadie me la dio yo me la di Let's go, let's go Uh, chibabe man Sky, rompiendo Mosey Cage Sí, Daddy Soy C Subtítulos ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos rompiendo Magi Fuerte como Tyson Magi Siempre celebrando Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Estamos rompiendo Magi Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, ey bro Yo tengo Louis Vuitton hasta las crocs Haciendo money a los nivel pro Tú recogiendo monedas los Mario Bros Gracias alguien me la dio Estamos bien gracias a Dios Sin cadena y sin reloj Aquí la joya soy yo Y eso que no soy Dybala Estamos en la buena y tú en la mala Por eso lo que digan me resbala ahí Me la lamben El que decía José tú no serás grande Tienes que sufrir viendo como los míos se expanden En mi mesa todos comen aquí nadie aguanta hambre Yeah, yeah Estamos rompiendo Magi Fuerte como Tyson Magi Siempre celebrando Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, ey, ey Estamos rompiendo Magi Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, todos con la copa hacia el cielo Acá champaña sobra mucho menos falta hielo Ey, ey, ey Es que me toque el cuello lo congelo Desde que lo hago yo Todo el mundo se pinta el pelo La Coluso Murakami Tiny Sky Tengo panas que son heckes en Dubai No fronteo pero esta voy a dejarla de punchline Mi nombre ya está escrito en los Jordan Retro High Magi, tú no eres ni usted Pa' que me tire el azar Nada me puede apagar Tengo la luz natural Bájale un poco ese ruido que me vas a saturar Que los míos son callados pero de talla mundial Todo lo que saco lo pego Eso es fijo Normal hasta Obama me bendijo Que sus hijas son fanáticas me dijo DJ si pasé de fan a ser su amigo Estamos rompiendo Magi Fuerte como Tyson Magi Siempre celebrando Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, 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 ey Estamos rompiendo Magi Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Let's go, let's go Woo Chebabie man Sky Rompiendo Ey, ey, ey Mousy Cage Me laΙ Tengo la luz No, la luz No, la luz Chau No, la luz Chau ¡Suscríbete al canal! 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 Ya Sky Ma G Estamos rompiendo